de las que les asistieron a esa charla, la primera cumbre que se realizó en San Juan. Vean, todos los sectores sociales ahí, la Federación Suar, ahí está la comunidad Cascosmi, quienes fueron desplazados de sus territorios en Tunaimi, estuvieron las organizaciones de los pueblos seraguros, estuvieron ahí la Segunda Económica de Derechos Humanos, ahí estaba el hidrólogo, por ejemplo, de la Salesiana de Iquito, ahí estuvo el geólogo de la Universidad de Estados Unidos de Utah, por ejemplo. Por ejemplo, los personajes que han hecho estudios de impacto ambiental no son mentiras, no estamos engañando a la población. Nosotros hemos dicho clarito, el desarrollo nos están diciendo a nosotros que vamos a desarrollar en Zamora, Chinchipe. Claro ejemplo, la provincia debería contar con la universidad estatal en el PANI, y recién acaban de inaugurar una sede o un espacio que ellos mismos dijeron que son de galpones. Ellos ofrecieron a la provincia una infraestructura moderna, con tecnología de punta, y en este momento no existe a su universidad. Han hecho las unidades de milenio que están haciendo, todos están funcionando. ¿Pero en detrimento de qué? Detrimento de la población rural, que le genera más costos a los padres de familia para vender a sus hijos e hijas a las escuelitas. Ahora, recientemente, impagos en los mismos buses que están pagando de transporte para los niños. Entonces, ¿cuál desarrollo estamos hablando? A los hermanos Schoar, a los hermanos Saraguros, están cambiando el tema cultural, empezando por la vestimenta. Yo pregunto si los hermanos Saraguros y los Schoar están hablando de sus propios idiomas en este momento, en esta escuela de milenio. Nosotros queremos defender y queremos mantenernos en la resistencia de desaparecer, nosotros como pueblo. Nosotros no queremos que nos digan que este es el modelo económico a seguir, o este es el modelo de vida que tienen que seguir, que nosotros debemos defender la minería o del petróleo. Eso es consumismo. Nosotros hemos vivido, hemos tenido experiencia en zonas petroleras, por ejemplo, como en Venezuela. Y ahí está ese país, convertido en un país consumista, productos que vienen desde Brasil, productos que vienen desde Uruguay, productos que vienen de Nicaragua, productos que vienen de Colombia. Y nosotros, ahí que hemos dicho, en ese espacio, por ejemplo, hemos dicho que tienen que producir el país. Ese país está importando alimentos, más del 85% de alimentos. Entonces, por eso es que hay colas, por eso es que hay colas y por eso planteamos la cumbre agraria con la finalidad de no convertirnos al Ecuador en Venezuela. Lo que queremos es convertir en un Ecuador creativo y productivo. Por eso planteamos esos aspectos, por ejemplo. El Estado ecuatoriano no solamente el ingreso es el petróleo, el ingreso es solamente la minería. Nosotros propusimos en el 2006 que el Ecuador sea pospetrolero y posminero. Y eso el gobierno nacional, en ese momento, cuando fue candidato, dijo que sí. Y recordarán ustedes, recordarán provincia, de que en ese momento dijo el presidente Rafael Correa Delgado que a la provincia de Zamora Chinchipa y a la Amazonía ecuatoriana lo va a convertir en una zona turística con identidad. Donde los pueblos y nacionales se han fortalecido para el turismo con identidad. Pero lamentablemente no se cumplió. Al contrario, pisaron el acelerador para el tema minero y también han pisado el acelerador para el tema petrolero. Entonces, imagínense, han echado una apuñalada al Yasurín. Y aquí en la provincia lo están haciendo lo mismo. Ahí vemos, por ejemplo, resultados de los trabajadores, por ejemplo, del Undingol en este momento defendiendo derechos. Solo es el engaño, solo es publicidad. No es que va a existir estabilidad, trabajo para la población. Simplemente es engaño. Y en las regalías, ya vemos, tenemos solamente... ¿A qué costo han construido, por ejemplo, el parque lineal acá en la ciudad de Zamora o el Malecón? ¿A qué costo? Al 100% más de lo que otros iban a construir. Las carreteras están paralizadas, supuestamente, con las regalías mineras, con plantas que maneja Ecuador estratégico. Iban a asfaltar Zumbi, Dorado, Paquicha, Paquicha, Guaicimi, y Guaicimi, Nuevo Paraíso. Romerillos, perdón, Zamora, Romerillos, de los encuentros a Paquicha. ¿Dónde están los estudios? ¿Cuándo van a comenzar? De la canela, de Palanda, perdón, de la carretera que va a conducir a la canela. ¿Dónde están? Entonces pregunto yo, si a nosotros nos están diciendo desarrollo, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Dos, la minería no es rentable en este momento. A nosotros nos están diciendo 3 mil millones de dólares que va a acoger el Estado ecuatoriano en los próximos 30 años, pregunto yo, estimada provincia, anualmente nos llegaría al país 200 millones de dólares. No cubría ni los costos, ni siquiera de la publicidad de las zapatinas que tiene el gobierno nacional. Otra cosa, si las obras de cemento se están construyendo, estimada provincia, solo técnicamente, y los ingenieros lo saben, los ingenieros civiles y los arquitectos, que duraría aproximadamente 25 años. Ahora pregunto, ¿se acaba la minería en los 30 años y después la provincia, ¿cómo van a construir los parques o remodelar esos parques o las mismas vías que no duran más de los 10 años porque dijeron que 20 años iban a durar esas vías por ejemplo en Loja Zamora? Pregunto entonces, ¿será rentable para nosotros decir que vamos a tener el desarrollo económico? No. Lo que sí va a existir, violencia social y sobre todo, violencia colectiva. Algunos estarán de acuerdos y otros estarán en desacuerdo, pero en detrimento siempre de la producción. Nos están diciendo que la minería es desarrollo y que la producción en el campo no nos trae... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!